Muy buenos días a todos y todas, el presidente Colón desde TGW La Voz de Guatemala y despacho presidencial comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas en el programa de radio de todas las semanas. Muy buenos días, Ronaldo. Hoy nos acompañará el ministro de Finanzas y le dedicaremos el programa a la seria afección que está teniendo ya el funcionamiento del Estado, la irresponsabilidad de algunos diputados de bloquear el financiamiento autorizado en el mes de noviembre y ya vamos por el mes de agosto de este año y hay una seria irresponsabilidad de estas personas en el sentido de estar afectando ya la funcionalidad del Estado y ese será el tema central de este programa. Esta semana pasada se tuvieron dos cumbres presidenciales, la primera fue el día jueves en el municipio de La Ceiba, en el departamento de Atlántida de Honduras, donde hubo el primer congreso de afrodescendientes, donde una fuerte participación garífona guatemalteca y los resultados se están viendo ya en cuanto a las propuestas de la población afrodescendiente de todo el mundo, pero en particular de Centroamérica. Así que un saludo a toda la población garífona de Guatemala, un pueblo que une a Belice, Guatemala, Nicaragua y Honduras en una forma cultural, en una forma de expresión cultural muy fuerte y completa. También esta semana, el día de domingo, empezaron cooperativos importantes en el departamento del Petén para seguir rescatando territorio de las áreas protegidas al quitarse la gente que ha invadido o la gente narcotraficante que había invadido o un narco ganado en esas áreas. También esta semana se dio la despedida del embajador de Estados Unidos, que hoy en día de hoy regresa a Estados Unidos. El día lunes estaremos recibiendo las cartas credenciales en el nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala. También el día de ayer tuvimos la oportunidad de inaugurar la catorceava sesión de formación y de conferencia de la superintendencia de bancos, preparando a todo el sistema bancario para mejores controles y supervisión financiera. También es de un gran gusto para toda Guatemala y el gobierno el hecho de que finalizaron las fiestas agostinas con un récord de visitas de turistas salvadoreños. Se había programado 32 mil y llegaron a 52 mil turistas sin ningún incidente grave y sin ningún problema en las carreteras y en las fronteras. Así que bienvenido, bienvenido señor ministro. Estamos hablando del SIN, ministro de Finanzas. Tenemos para hablar acerca de lo que usted señalaba, presidente, en el departamento de Petén y los operativos que se están realizando y hay que recordar en el marco también de la vigencia del estado de alarma. Después de dos meses estuvo vigente el estado de sitio y ahora está vigente el estado de alarma, en el cual se limita, entre otras cosas, la aportación de armas. Tenemos ya comunicación con Rudel Álvarez, el exgobernador del departamento de Petén, un gobernador muy dinámico al frente de este tipo de acciones en el tema de seguridad para poder conversar con usted, presidente. Buenos días, Rudel. Muchísimas gracias, muy buenos días, señor presidente. Buenos días, Armando, a todo el equipo de Incavina. Es un gusto saludarles desde el pequeño departamento de Petén. Muy buenos días, Rudel. El día sábado y domingo estuvimos en contacto con los operativos que estaban programados allá en el norte de la libertad. Cuéntanos cómo, qué resultados ha habido al respecto. Efectivamente, ya el día de ayer empezaron a retornar las fuerzas que estuvieron participando en el norte del departamento de Petén, específicamente en el Parque Nacional Sierra de la Candón, a la altura de un asentamiento irregular patrocinado generalmente por el crimen organizado conocido como la Nueva Esperanza. En este lugar, este era un lugar de paso obligatorio y se había convertido en un fuerte especialmente para los marcomadereros que estaban extrayendo cantidades infinitas, a veces, de maderas preciosas del Parque Nacional Sierra de la Candón y que debido a su ubicación estratégica junto a la línea de frontera con México también se había convertido en un momento dado como un lugar de escondite de gente relacionada con el crimen organizado. Hoy, después de los operativos que se iniciaron justamente desde el domingo y culminaron ayer por la tarde, calculamos nosotros de que se pudieron recuperar casi 18 mil hectáreas de áreas usurpadas que estaban bajo el control de esta gente. Pero lo más importante no solo es la recuperación de las 18 mil hectáreas, sino que hemos cerrado el paso definitivo primero para que sea un lugar de escondite y a veces para actividades ilícitas como carreras de caballo, rifas, inclusive hasta de carros que hacían ciertos grupos del crimen organizado en esta zona, sino que también hemos parado con esto, esa zona de explotación ilícita de maderas preciosas que había en el Parque Nacional Sierra de la Candón. Gracias, Sudel. Con esto estaríamos llegando prácticamente a 136 mil hectáreas recuperadas, una acción que ningún gobierno se atrevió a hacer, y que aparte, lejos de eso, permitieron el narco ganado y el narco contrabando de maderas. ¿Son ya 136 mil o fallan mis números? 136 mil hectáreas aproximadamente, podrán ser algunas más por algunos cálculos que ya estamos haciendo en Sierra de la Candón, y esperamos que ese tipo de acciones, por lo menos dos o tres acciones más, antes de que termine el año, y dentro del estado de alarma que tenemos vigente, para poder garantizar, probablemente llegar a unas 150 mil hectáreas. La siguiente área, que es muy importante para nosotros, es consolidar la gobernabilidad de la ruta hacia Carmelita, y eventualmente hacia este gran destino turístico en el futuro, que sería el Mirador, en donde también hemos tenido problemas, desde que entramos en este gobierno, encontramos una réplica que se está dando de Laguna del Tide en esta zona, la cual ya estamos nosotros parando, y necesita por lo menos una o dos acciones más, para poder decir que tenemos el control total y territorial en esta zona. Muchas gracias, Rudel. Te agradezco todo el trabajo, y también la construcción de las subestaciones de policía, que el Consejo de Desarrollo Departamental ha estado financiando. El Consejo de Desarrollo del PEDEN es uno de los consejos, que ha privilegiado la seguridad y la lucha contra los narcotraficantes, como prioridad del Consejo de Desarrollo. Así que, felicitaciones y vamos para adelante con el PEDEN, que estaremos el día viernes haciendo presencia, ya primero para explicarle a la población lo del estado de alarma, pero también en otras actividades de tipo social y económico que le conviene al PEDEN. Muchísimas gracias, Rudel, que tengas un buen día. Igualmente, señor, es un gusto por estar bien. Esto no fue casualidad, simplemente es la planificación que se tiene, es recuperar las áreas protegidas del país. Ningún gobierno había recuperado esa barbaridad y cantidad de territorio tomado por los narcotraficantes. Se ha sido muy firme, ha habido una excelente coordinación en el PEDEN del Ministerio Público, Gobernación, el Gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, especialmente CONAP, y esas son las prioridades que da el Gobierno al respecto. Y aprovecho la oportunidad para decir que la destitución del presidente CONAP se debe fundamentalmente a que en mi administración vamos a terminar entregando un trabajo eficiente de CONAP, obviamente en las áreas protegidas, y sí, invitando a los ecohistéricos a que mejor se dediquen a preservar las áreas protegidas y no solo a estar en la Ciudad de Guatemala haciendo actividades que realmente no ayudan en absolutamente nada a la recuperación de la biosfera maya y a la recuperación de nuestro ambiente. Señor Ministro, muy buenos días. Hemos tenido una consecución de reuniones en las últimas dos semanas preocupados por dos situaciones. Uno, el flujo financiero del presupuesto del 2011, y dos, la propuesta de presupuesto que debemos hacer en los próximos días al Congreso Nacional. Yo decía al inicio que la irresponsabilidad de algunos diputados en cumplir con sus responsabilidades y sus obligaciones ha llevado ya a áreas bastante críticas al Estado de Guatemala, que no es solo el Ejecutivo, debido a la irresponsabilidad de aprobar los préstamos que ellos mismos incluyeron en el presupuesto autorizado en el mes de noviembre del año pasado. Ahora ya hay amenazas serias al funcionamiento del Estado. Tenemos problemas de abastecimiento de medicinas en los hospitales, tenemos problemas ya de abastecimiento de alimento en uno de los hospitales, tenemos amenazas a los programas sociales de poder continuar con regularidad debido a una serie de ausencias de financiamiento. Tenemos 18 direcciones departamentales de educación tomadas, funcionarios y empleados de salud en protestas por sus derechos laborales, y creo que esto ya es... Y aparte, empezó con cualquiera que se va de los hoyos de las carreteras, acuérdense de los diputados que están construyendo el financiamiento del Estado, y hace ya casi dos meses se decidió reservar los fondos de covial para mantener la transitividad en las carreteras del país, y eso significó sacrificar el programa de bacheo. Y creo que este es un caso muy particular. Se tiene el dinero depositado, pero no se puede usar porque no hay techo presupuestario, es decir, el Congreso tampoco ha querido autorizar los techos presupuestarios, entonces se tiene la plata, pero no se tiene la autorización. Realmente esto está llegando ya a una situación bastante crítica y peligrosa, y yo hago un nuevo llamado al Congreso de la República, de ninguna manera aceptaremos nuevas negociaciones, nuevas leyes, antes de... La responsabilidad es directamente de los diputados de poder autorizar el financiamiento al Estado, porque aquí se está afectando al MP, se está afectando a la Corte Suprema de Justicia y prácticamente a todo el sistema de gobierno. Bienvenido, Solano. ¿Cómo ven la situación? Bueno, señor presidente, realmente como usted lo ha indicado, y luego de que desde el mes de marzo el Ministerio de Finanzas empezó a dar los alertivos de denodarse las fuentes de financiamiento específicas para poder tener los recursos suficientes para emprender nuestras metas que nos habíamos trazado en el año 2011. Realmente la situación ahora a finales del mes de agosto se torna muy difícil para los flujos de caja del Estado. La caja fiscal del Estado está en un momento muy crítico. Tenemos problemas para poder cumplir con todas las obligaciones que tiene el Estado debido a que el desfinanciamiento de las fuentes, especialmente las externas, pues no se ha dado. No son 3.600 millones de quetzales que están incluidos en el presupuesto 2011 cuyas fuentes pues se esperaba que fueran aprobadas al principio del año. Esto pues sin lugar a dudas está dando un problema enorme de caja, pero que lo hemos logrado paliar con medidas que se han tomado a través de una mejora en la recaudación y también a través de la emisión y colocación de los bonos que están autorizados en el presupuesto, además de colocaciones de letras de tesorería que han venido a sufragar ese desfinanciamiento temporal que tenemos en el presupuesto. Sin embargo, esas acciones pues no dan lo suficiente como para tener una caja fiscal holgada que nos permita cumplir con las obligaciones, así como el tema de la disponibilidad de techos presupuestarios pues nos está generando ya un problema bastante serio porque no podemos asignarle recursos, como usted decía, acobiar, no podemos tener recursos para la construcción o reconstrucción de los 52 puentes que están dañados desde el año pasado. Se ha avanzado, pero muy lentamente, debido a que tenemos situaciones que nos restringen al poder avanzar un poco más efectivamente. Tenemos problemas actualmente en cuanto a que en el techo, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública no se cuenta ya con el financiamiento para el tema de medicamentos y nosotros andamos buscando espacios presupuestarios en algún lado para poder suplir esas necesidades que tiene el Ministerio de Salud Pública. Es importante indicar de que hay normas que no permiten hacer esas modificaciones y por lo tanto pues hemos acudido también con iniciativas importantes al Congreso de la República para poder lograr ampliación de los techos de salud, educación, el organismo judicial, el Ministerio Público, la PGN, el Instituto de la Defensoría Pública Penal, el mismo Ministerio de Comunicaciones con 300 millones que estábamos solicitando ampliar para cobiar específicamente para cubrir los recursos que ya tenemos derivados del impuesto al petróleo. Este tipo de situaciones pues nos ha llevado a una situación muy crítica de las finanzas públicas ahora que está terminando el mes de agosto, señor presidente. Sí, yo estaba recordando ahora la presentación del informe del año 2010 en el Congreso del 14 de enero de este año. Ahí indiqué muy claramente y creo que se va a cumplir otra promesa cumplida. ¿De qué voy a terminar mi periodo presidencial con problemas financieros provocados por esta irresponsabilidad de algunos diputados? El problema es el próximo gobierno. Arrancar un primer año de gobierno con una caja estimada en 29 millones de quechal, con compromisos de más de 4 mil millones de pago en el primer año porque está el aguinaldo, está el pago de, bueno, nóminas, etcétera, me parece que están cavando su propia turma porque todos los candidatos se sienten ganadores pero no veo, veo a muchos defendiendo los programas sociales pero veo, no veo a nadie defendiéndolos en términos presupuestarios y en términos de Congreso. Entonces es una verdadera contradicción entre las tarimas y la realidad. Así que este problema del presupuesto nacional va a carsear, nos está carseando dificultades como bien dijo el señor ministro. Hemos hecho, no sé qué has hecho tú en malabarismos financieros del Estado pero ya esto empezamos a anunciarlo desde hace tiempo, creo que sin mal no estoy, en marzo. Estamos ya a agosto, hemos logrado salir adelante porque ha habido una mejoría en la recaudación y hemos logrado salir, más que salir adelante es solventar la crisis fuerte y la presión sobre el presupuesto. También recordarán las reuniones que hemos tenido con los sectores sociales que nos han solicitado. Se les ha informado claramente que aquí el gran problema no es este año. Este año ya va en su último cuatrimestre y el problema va a ser el inicio del gobierno. El problema va a ser cómo arrancar un gobierno nuevo sin ningún financiamiento. Y creo que ese es el tema principal. El que se vuelve temas electorales con temas de nación generalmente se equivoca y generalmente los errores políticos, los éxitos políticos se disfrutan pero los errores políticos se sufren y se pagan y se pagan caro. Se me olvidaba en el primer en la iniciación solo hablé de la cumbre de afrodescendientes pero una importante cumbre el día viernes centroamericana dentro del marco del sistema de integración centroamericano que fue con la CARICOM. CARICOM es la Asociación del Estado del Caribe. El Caribe y Centroamérica pretendemos llegar a tener una sola región de interacción social, económica y política. Fue una reunión que llegó a conclusiones concretas, a planteamientos concretos, a una reestructuración de la relación centroamérica-CARICOM y CARICOM es realmente una región que a Centroamérica le interesa. Una reunión muy eficiente, muy rápida y sobre todo muy efectiva en sus resultados. Ronaldo, yo te comentaba entre micrófono. Es curioso cómo a nuestro gobierno, igual que en otras áreas, no se le quiere reconocer los avances. Toda aquella crítica a Perenco, todas aquellas demandas por Perenco y todo, y ahora Perenco le está dando un gran desarrollo al PT a través de Fonpetróleo y aparte de eso el haber echado de las áreas protegidas a los narcotraficantes. Parece que eso a los ambientalistas no les interesa. A ellos les interesa más la tinta y el papel, les interesa más conseguir sus proyectos para sobrevivir, pero no les interesan las realidades de la biosfera maya y las realidades de la laguna El Tigre. Este gobierno, mi gobierno, ha liberado 136 mil hectáreas del área de la biosfera maya. Nunca se había hecho. Sacamos más de 40 mil cabezas de ganado ilegal que había ahí, pero yo nunca he oído a un ambientalista hablar de eso. No les interesa, como que de veras, de veras, les interesa más la ciudad. No van a petar. Yo no creo que el cemento genere, las banquetas y las calles de la ciudad generen mejoramiento del medio ambiente. Y sinceramente creo que ahí hay una cuestión. Yo soy pro medio ambiente, pero no se puede castigar el desarrollo.